vamos a empezar ya Katy por favor me vas ayudando con los que van ingresando vamos a empezar con la con la masterclass de hoy primero agradecer la invitación voy a si me permiten voy a mutear para que no se filtren los audios voy a mutearlo ya por favor y al final vamos a ver las las consultas listo listo si alguien quiere de repente hacer una consulta por micrófono levanta la mano para poder hacerla ya para poder ordenarnos ya como estaba diciendo bueno primero agradecer a la asociación de emprendedores inmobiliarios por darme esta oportunidad de poder compartir el día de hoy un poco de mi experiencia de mi conocimiento de cosas que he venido aprendiendo en el camino en este rubro y que gracias a ello he podido ir mejorando pues no ir este haciendo cosas cosas que antes nunca imaginé hacerlas cosas que he venido aprendiendo y avanzando la verdad que me agrada me apasiona mucho y justamente el día de hoy estamos aquí para poder ayudarles también a ustedes que puedan hacer cosas diferentes porque justamente eso se trata este camino del emprendimiento del camino inmobiliario de hacer cosas distintas hacer cosas que nunca antes habíamos hecho que nunca antes pensamos hacer y por esa razón es que somos somos personas distintas que estamos acá yo quiero felicitar a cada uno a los que se van sumando la verdad que es muy muy admirable que se tomen el tiempo de estar aquí porque sabemos que muchos de nosotros tenemos diversas actividades algunos no se dedican no tan solo al rubro inmobiliario sino que también a otras actividades y yo los felicito y los admiro y los respeto mucho por darse el tiempo de estar el día de hoy siendo las nueve y cuarto de la noche de un jueves jueves quince de septiembre es quincena seguramente ya algunos han cobrado por eso no están ingresando ya están empezando a a gastar el dinero aunque no creo acá en esta inmobiliaria en este grupo inmobiliario no gastan están invirtiendo seguramente así que buenísimo entonces dicho esto quiero el día de hoy vamos a ver cómo crear cómo crear los videos videos para los anuncios ahora por qué es importante hablar de los videos porque porque cuando uno hace anuncios publicitarios ya sea en facebook en instagram o en cualquier red social hoy también en el día de hoy también se puede hacer anuncios en tiktok entonces a diferencia de cuando inició el boom de las redes sociales de marketing digital que se utilizaban muchas imágenes pues hoy por hoy se está utilizando bastante los videos porque es lo que más llama la atención es lo que más captura el interés de las personas y no tan solo ellos sino que también es más económico con respecto a la publicidad por imágenes seguramente muchos de los que están aquí en la sala ya han estado haciendo anuncios y saben de que hacer anuncio por imagen suele ser a veces mucho más costoso que un anuncio por video porque el video con el video uno puede enganchar más y no hablo de un video institucional no hablo de un video que de repente la inmobiliaria o el o alguien te lo hace y que habla netamente del proyecto del producto que tiene sino hablo de videos donde uno trabaja también la marca personal donde uno presenta el proyecto donde uno justamente muestra muestra su persona muestra su rostro con la intención justamente de generar confianza porque mostrar tan solo un video un video institucional un video corporativo un video bastante trabajado bastante bien editado a veces suele la persona o sea si bien es llamativo es atractivo pero no engancha tanto como cuando uno mismo arma el video cuando uno mismo crea su propio video porque las personas pueden ver allí realmente quien es la persona que está lanzando o quien está delante dando la cara con respecto al proyecto y de eso es lo que vamos a hacer hablar hoy día no vamos a hablar de cómo crear videos la parte técnica la cómo editar no vamos a hablar de ese tema porque eso es un tema bastante amplio sino que vamos a hablar de cómo crear un video nosotros mismos ya para esto existen varias estructuras yo he llevado cursos de cómo hacer este tipo de videos y me han enseñado varias estructuras sin embargo el día de hoy vamos a enseñarle o voy a enseñarle una estructura básica una estructura que le va a servir como punto de partida para que después ya vayan fluyendo la idea es empezar y para poder empezar se necesita un primer paso y de ahí ya también ustedes pueden ir creando su propia estructura ir mutando estructuras para que vean cuál le va a funcionar más no hay una regla estricta de que diga esta estructura funciona mejor que la otra sino que uno en el camino se va dando cuenta cuál funciona mejor así es que es importante que cada uno también pueda ir haciendo sus pruebas así es que voy a mostrarles una estructura con la que yo he venido trabajando con la que yo inicié en el tema de los videos seguramente no sé si algunos ya me conocen mi nombre es Manuel Poemape aquí pueden ver mi nombre yo soy Manuel Poemape soy de la primera promoción de Asoceín y gracias a Asoceín también he conocido muchas muchas personas muy muy buenas muy empoderadas con este rubro entonces de repente los que ya algunos me conocen han podido ver que yo soy de lanzar videos constantemente en TikTok en todas las redes sociales en Instagram Facebook así es que también cuando yo inicié digamos en este rubro inmobiliario yo inicié también haciendo mis videos bajo una estructura ¿no? una estructura que me permitió a mí poder avanzar de una manera bastante exponencial la verdad que he avanzado de manera exponencial gracias a a todos los retos que yo he asumido a las decisiones que he tomado entonces la estructura que les voy a mostrar el día de hoy es una estructura como le digo que es una estructura bastante básica una estructura bastante fácil de aplicarla y ahora les voy a explicar ya al detalle cómo se hace pues ¿no? como pueden ver aquí básicamente bueno lo que se hace es llamar la atención ¿no? por eso se utiliza mucho la palabra atención este P.O significa el público objetivo ¿ya? pero aquí quiero mostrarles ahorita la estructura porque ahorita vamos a empezar a desglosar la estructura no se trata tan solo de que puedan ver el macro de la estructura sino vamos a empezar a desglosar y para ello es importante tener en cuenta varios criterios yo he revisado y son cuatro criterios básicos que hay que tener en cuenta pero primero hay que leer acá la estructura ¿no? bueno atención aquí ponemos el público objetivo si quieres emprender ahora esto aquí puede cambiar aquí cuando habla de dolor ¿no? lo que está entre paréntesis se habla de los miedos que tiene la gente ¿no? entonces aquí siempre hay que hablarle sobre el miedo que tiene la gente y decirle que nosotros ¿no? nosotros como asesores vamos a darle una solución ¿no? por eso acá mencionamos tengo algo especial para ti y presentarse siempre la presentación es clave y no hablamos de una presentación muy amplia si no hablamos de una presentación comercial que en cuestión de segundos tú puedas decir qué solución le brindas a las personas y lo que buscamos en esta presentación y hay que tener en cuenta y lo que buscamos en este video que vamos a desarrollar no es vender hay que tener algo claro cuando hace uno un anuncio en redes sociales lo que lo que se busca no es vender tu proyecto porque hay que tener en cuenta que para vender un proyecto hay todo un proceso hay una ruta por la cual pasa el cliente que también esa es otra teoría otro tema pero en resumidas cuentas el cliente pasa por varios procesos primero tiene que conocerte generar confianza enganchar contigo para que después pueda ya darse el tiempo de conocer tu proyecto visitarte entrar al Zoom y todo un proceso para que pueda recién tomar una decisión ya ahora este tiempo este proceso puede tomar no sé entre tres días cuatro días hasta de repente un mes o más porque seguramente ustedes que ya llevan tiempo en este rubro o lo que ya están ejerciendo las ventas inmobiliarias saben que un cliente puede tomarse no sé pues de repente dos o tres meses en tomar una decisión y en otros casos de repente en un par de días en tres días ya están tomando la decisión es indistinto sin embargo hay que tener en cuenta que hay todo un proceso y por esa razón no hay que pretender que en nuestro anuncio tengamos que vender el proyecto sino que lo que buscamos en el anuncio es invitarlo ya sea a una reunión por Zoom que es lo que está muy de moda o de repente invitarlo a la sala de ventas o invitarlos a la oficina o invitarlos a que puedan solicitarnos información a que puedan conocernos y cosas que no sean necesariamente la venta por esa razón es que cuando nosotros decimos acá te quiero invitar a un tour virtual que es lo que se está haciendo bastante y ahí en el tour virtual donde le vamos a brindar nosotros la solución y le vamos a brindar también ya el proyecto finalmente por eso acá decimos donde te voy a explicar que le vamos a explicar la solución que está buscando que pueda justamente esa solución que pueda anular el miedo o el dolor que tiene y ahí se le invita a que se registren a un formulario esta es la estructura en macro ahora lo que vamos a hacer es desglosar la estructura y para eso también yo voy a pedir el apoyo de todos ustedes esto va a ser netamente práctico yo voy a activar ahorita la sala de chat voy a estar aquí atentos quiero que allí también interactúen quiero que agarren ahorita un lápiz o un lapicero una hoja su blog de notas un word lo que tenga porque vamos a empezar a desglosar la estructura pero esto va a ser 100% práctico voy a activar los micrófonos ya pero eso sí porfa no se me no se me alborote que sea de manera si alguien de repente desea hablar que sea que levante la mano para poder para poder ordenarnos entonces el punto uno el punto uno el criterio uno para poder desarrollar un speech bastante específico lo primero que hay que tener en cuenta a quién le vamos a hablar a quién le vamos a enviar la información a quién le vamos a invitar a que entre a la sala de chat vamos a buscar nuestro público objetivo porque a veces nosotros creemos que hacer un anuncio ya podemos llegar a todas a todas las personas pero no hay que hablarle digamos de manera específica al público que queremos llegar hay que tener en cuenta también que seguramente también ustedes que han experimentado sus anuncios hoy por hoy ya no se utiliza mucho la segmentación detallada es más en muchos casos ya prácticamente la segmentación detallada va a desaparecer de la de los anuncios lo que se está haciendo hoy por hoy es que en tu mismo contenido tú puedas empezar segmentar y esto justamente utilizando palabras claves frases claves que lleguen directamente a las personas que tú quieres llegar para que de esa manera sea mucho más práctico poder segmentar a tu público sin necesidad de estar con ese ese gran problema que muchas veces hemos tenido que nos preguntamos pero cómo hago mi segmentación cómo segmento a quién dirijo a quién me dirijo cómo elijo mi segmentación detallada muchos se han se han preocupado y se han roto la cabeza por decirlo de alguna manera en 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 querer encontrar la segmentación detallada clave específica hoy por hoy eso ya no funciona igual que antes lo que se está recomendando y lo que se está aplicando hoy por hoy es hacer una segmentación por contenido que segmentar segmentar por contenido es que ya le hables directamente a la persona a tu público objetivo por ejemplo si tú quieres enfocarte pues no sé a personas que le gustan las mascotas decirle no hey tú que te encantan las mascotas a ti que te gusta que amas que eres un pet lover que eres un cat lover o cosas así términos que la que personas que entienden justamente ese tipo de público objetivo es una forma de segmentar mucho mejor porque cuando este mensaje llega a esta persona le va a llamar la atención rápidamente así que esto hay que tenerlo en cuenta porque justamente dentro de la estructura que nosotros manejamos para hacer los videos es primero entender a quién le vamos a hablar y en el rubro inmobiliario muchos muchos este le hablan a los inversionistas pues no ahora hay que entender también que los inversionistas hay de todo nivel hay de todo tipo hay los que recién ingresan al mundo de las inversiones hay los que digamos tienen cierta experiencia y hay los inversionistas que ya son muy ya muy sofisticados que tienen mucha experiencia y a los tres no le podemos hablar igual igual de la misma manera pasa con los padres de familia no todos los padres de familia tienen el mismo miedo ni necesitan lo mismo hay padres de familia de repente que recién tienen un hijo o que de repente sus hijos son pequeños tienen tres años cinco años algunos tienen este ya niños que están en etapa escolar otros que están en la universidad entonces todo ello también hay que tenerlo en cuenta para poder saber a quién dirigirnos entonces aquí vamos a empezar ya la parte práctica y yo quiero que cada uno están los micrófonos abiertos también estoy aquí con la sala de chat y vamos a empezar a ver quién es nuestro público objetivo vamos a empezar a desglosar esta parte así es que a ver quiero invitarlos a que puedan ustedes decirme a quién le quieren hablar y vamos a armar aquí en vivo nuestro speech para poder hacer el video y al final vamos a hacer una demostración del video así es que a ver quién se anima a decir a ver a quién le vamos a hablar cuál es tu público objetivo ya a ver yo voy a empezar ya yo voy a empezar aquí pues tengo este mi vamos a ver aquí quiero ver el insertar aquí es texto para texto ya listo entonces por ejemplo vamos a yo voy a empezar aquí ya público uno puede ser padres de familia ya como le dije padres de familia ahora en el nivel de padres de familia o en la en el criterio de padres de familia hay otros 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 este criterios también no de repente padres de familia que tienen de repente hijos pequeños o hijos recién nacidos recién nacidos pueden haber también de repente padres de familia que tienen ya hijos en etapa escolar si se si ustedes se han fijado en facebook hay las opciones en la opción demográfica no no hay en en opciones demográficas en intereses demográficos o segmentación demográfica perdón que es el término ahí pueden elegir también si son padres con dos hijos padres con tres hijos padres con hijos de dos años padres con hijos recién nacidos hay mucho detalle ahí que pueden utilizar también lo pueden usar de esa manera o lo pueden usar también si gustan netamente en el contenido en el contenido lo pueden hacer directamente entonces hay de nuevo hay padres de familia con hijos en etapa escolar hay de repente también que tienen hijos en etapa universitaria y así ustedes pueden elegir diversos tipos de público primero que tener en cuenta como les digo a quién le vamos a hablar porque no podemos mandar un mensaje si no sabemos a quién se lo vamos a decir y si no sabes a quién le vas a hablar a quién le vas a hablar vamos a vamos a silenciar porfa los que quieren hablar me avisan para poder darles el micrófono entonces eso es por un lado ¿no? tener claro a quién le hablamos porque ya una vez que tenemos claro a quién le hablamos ya podemos empezar a poder estructurar la comunicación que le vamos a decir a ver quiero quiero leernos aquí a quién más quién más ustedes consideran que es su público objetivo aparte del padre de familia qué otros públicos objetivos ustedes consideran que pueden promoverle o ofrecerle el proyecto el servicio que ustedes tienen a ver quién más a ver aquí dice Erlo que dice jóvenes parejas también claro que sí de repente si tienen un proyecto donde digamos son espacios pequeños de 50 metros cuadrados de repente de 60 metros cuadrados claro podría ser para jóvenes para solamente parejas nada más entonces en ese caso podríamos poner aquí parejas jóvenes parejas jóvenes podemos poner acá parejas jóvenes parejas jóvenes después dice porque dice para inversión por acá también dice y ahí dice para médicos muy buena para médicos claro que sí de repente si están tienen un proyecto cerca a un hospital entonces claro hay que entender que a veces los doctores tienen que mudarse ¿no? o algunos empleados tienen que mudarse cerca a su trabajo y por qué no de repente tener proyectos exclusivamente para médicos también para los doctores ¿no? acá dice y aquí dice comerciantes también ¿no? comerciantes muy interesante también pueden dirigirse a comerciantes de repente si hay mercado cerca ¿no? de repente si tienen un un proyecto de mercado al costado y por qué no de repente ofrecerle a los comerciantes un proyecto inmobiliario ¿no? entonces interesante interesante lo que van diciendo entonces eso es importante porque eso a usted le permite hacer un mensaje ¿no? por ejemplo en el caso de los de médicos podría ser algo así ¿no? decirle no atención si tú eres estudiante de medicina o si tú eres tú eres especialista en medicina y estás buscando dónde vivir o estás buscando vivir cerca a tu centro de trabajo o ser como hospital o de repente la zona está rodeada de hospitales bueno de repente si tú eres especialista si tú eres doctor y estás viviendo y vives cerca al hospital tal quiero contarte que tenemos un proyecto inmobiliario a una cuadra ¿no? donde ahí puedes vivir tranquilamente entonces genial puede ser bolívaro una vez que tú tienes claro a quién te vas a dirigir obviamente para esto tú tienes que conocer tu proyecto haber hecho tu estudio de mercado eso está eso no lo voy a tocar ahorita porque eso ya ya está sobreentendido que ustedes conocen a la perfección su proyecto ya hicieron su estudio de mercado ya tienen claro lo que hay alrededor para que sepan a quién le van a vender porque eso también es otra parte ¿no? antes de tienes que haber conocido bien haber hecho bien tu estudio de mercado porque a veces nosotros creemos que le vendemos el proyecto a no sé pues a alguien pero de repente no es el único objetivo les digo porque a nosotros también a mí me ha pasado experimentado estas situaciones donde creo que le podría vender a alguien pero al final digo no no es el público que estoy buscando porque la zona donde está mi proyecto se presta más para otro tipo de público entonces por esa misma razón les digo que queda descontado de que ustedes ya conocen el proyecto a la perfección han hecho su estudio de mercado saben lo que hay alrededor y en base a ello ya eligieron ya vieron a quienes le van a hablar ahora de repente ustedes dirán ya pero mi proyecto se puede acomodar para diferentes públicos genial pero no no se trata de que hagas un video para todos no vas a poner un video tú que eres doctor que eres minero que eres comerciante que eres inversionista no puedes hablarle a todos en un solo video la idea que puedas tú segmentar con el video a cada público distinto de repente también en locación distinta o por qué no también personas distintas que hagan el video que se mimeticen con el público que tú quieres de repente si vas a hablarle a doctores por qué no de repente buscar una enfermera un enfermero o tener un vestuario de enfermero y poder empatizar con la persona para que pueda ser mucho más directo el mensaje si de repente le quieres hablar a los mineros como menciona aquí los trabajadores de mina por qué no de repente ponerte un casco de minero o una prenda o algo relacionado a la minería para que cuando una persona que se dedica a la mina vea el video se va a sentir identificado con lo que ve entonces eso te va a permitir a ti tener mucho más engagement que es lo que mucho se habla entonces por eso es importante que tú puedas saber a quién le vas a dirigir esta información para que así puedas desarrollar tu speech puedas desarrollar tu video y no tengas el problema de que cuando a veces nos sucede ponemos la cámara al frente y no sabemos qué decir me ha pasado muchas veces y seguramente a ustedes también que ya dicen ya voy a grabar mi video ya estoy listo tengo la cámara ya compré mis luces tengo una cámara super pro alucinante que graba en 4K y que me sale algo más bonito de lo que soy qué sé yo sin embargo se para frente a la cámara y se bloquea porque no saben qué decir y justamente eso pasa porque no sabes a quién le vas a hablar y si no sabes a quién le vas a hablar obviamente no sabes qué decirle por esa razón esta parte es clave de que ustedes puedan desarrollar todo esto para que así ya puedan tener mucho más claro qué decirle entonces voy a ver aquí dice a comerciantes comerciantes que más hay aquí escucho escucho adelante quién está por ahí creo que pues a mí inversionista vamos a poner acá inversionistas inversionistas vamos a poner aquí vamos a poner aquí a mineros trabajadores de mina mineros excelente buenísimo la verdad bastante los aportes están muy buenos ahora es importante también que puedan entender por ejemplo en el tema de inversionistas como les mencioné al inicio en el tema de inversionistas también hay varios niveles ya al igual que en padres de familia ¿no? hay inversionistas que de repente están ingresando en las inversiones entonces podría decirle algo así puede decirle no si estás pensando iniciarte como inversionista y no sabes dónde invertir pues quiero comentarte que puedes invertir en el rubro inmobiliario cosas así si es un inversionista que ya tiene experiencia ya puede decirle algo diferente como de repente si estás buscando invertir de manera segura o en un lugar donde ganes alta rentabilidad entonces también le hablas de tu proyecto seguramente por esa razón es importante como le digo saber a quién le vas a decir por ejemplo ahí en el tema de inversionistas se están los novatos vamos a poner que aquí están los que tienen los intermedios por decirlo de alguna manera intermedios y ya están los inversionistas más sofisticados pues no que tienen experiencia o con experiencia vamos a poner ya con experiencia que de repente invierten en bolsa de repente invierten en diferentes activos entonces y que seguramente están queriendo diversificar y que no conocen al rubro inmobiliario entonces ahí se le puede hablar diferente tú que eres inversionista y estás buscando diversificar tus herramientas de inversión quiero comentarle que tengo una oportunidad para que pueda generar alta rentabilidad con el rubro inmobiliario o cosas así se le puede decir pero como le digo sabiendo a quién le vas a hablar es más fácil poder desarrollar el speech por eso esta parte es clave es clave que ustedes se tomen el tiempo de hacer esta evaluación a nosotros nos va a tomar de repente hacerlo ahorita a manera de curso nos va a tomar de repente una hora pero en realidad si te sientas a hacer esta parte nos va a tomar tan solo minutos pareciera que es muy amplio pero es solamente minutos es solamente poder entender a quién a quién le vamos a hablar entonces teniendo aquí ya a quién le vamos a hablar como segundo criterio porque le dije que son cuatro criterios como segundo criterio es conocer cuál es el dolor de tu público objetivo porque de toda esta lista que han escrito van a tener que elegir primero a uno a uno ustedes me dicen yo tengo varios yo puedo hablarle a todos claro que sí le pueden hablar a todos pero primero elige a uno para que le hagas el video de manera específica a este público objetivo y después ya vamos al segundo al tercero al cuarto y a los seis o nueve o diez público objetivo que has encontrado pero primero vayamos uno por uno entonces una vez que tienes claro a quién le vas a hablar después vamos a ver cuál es el miedo cuál es el dolor de tu público objetivo por ejemplo si nos dijimos a padres de familia cuál es el miedo por qué los padres de familia o por qué no comprarían o por qué tendrían miedo de comprarte a ti o comprarle a alguien cuál es el miedo que tú has detectado usualmente puede ser de repente que los estafen para todos el mayor miedo es eso perder su dinero ser estafado entonces también hay que poner como el miedo a ser estafado por acá menciona la desconfianza claro a veces tienen no saben si tú eres una persona sincera si le estás diciendo la verdad con respecto al proyecto si le estás de repente o le estás sobredimensionando el proyecto suele pasar que a veces por vender hablamos un montón de cosas del proyecto y cuando llega al proyecto resulta que no es o cuando ya finalmente ya va a firmar y se encuentra con el gerente general y el gerente general le dice no señorita o no señora eso no va a ser de repente el asesor le explicó mal entonces ahí es donde se puede caer la venta por eso es importante ya esto también es sobreentendido de parte de ustedes ustedes deben ser totalmente transparentes sinceros porque al final si el cliente sabiendo lo que le vas a dar toma la decisión entonces ya están están seguros de lo que le ha de venir dependiendo qué es lo que le ofrece si es título independizado acciones y derechos si es posesión sea lo que fuese quien le ofrezca la persona que va a adquirir debe tener claro claro lo que ustedes le van a ofrecer porque como le voy a repetir a veces por querer ganar la venta omitimos información y eso como le digo queda sobreentendido que ustedes lo tienen claro que parte de la ética es darle toda la información totalmente transparente entonces los miedos que pueden tener las personas al momento de adquirir una propiedad un terreno un departamento el primer miedo es ser estafado ¿no? ese es el primer miedo todos tienen será verdad y si me estafa y si te adelanto que me das me das título que me vas a dar un contrato es notarial no es notarial y en algunos casos que no los contratos no son notariales entonces para eso tienes que generar más confianza todavía ¿no? por esa razón aquí como menciona la desconfianza muchas personas tienen miedo de que la persona que está al frente justamente no le generen esa confianza ese clic ese enganche ahí ustedes tienen que hacer un gran trabajo de desarrollo personal si es que no no hay ese clic con el cliente pues ¿no? entonces pero también ¿qué otros miedos hay? como le dije el miedo a ser estafado es un miedo general ¿no? para todos los públicos pero y el miedo a la desconfianza también ¿no? es un miedo general pero si hablamos de un público específico por ejemplo padre de familia ¿cuál sería el miedo para un padre de familia? ¿no? como digo al margen de ser estafado de repente de tener miedo de ser estafado de la desconfianza por ejemplo la seguridad menciona exacto de vivir en un lugar seguro si es un padre de familia ahora considerando si sus hijos son pequeños de repente tienen 3 años 5 años el tema de la seguridad pues ¿no? es correcto vamos a poner aquí ¿no? supongamos que que fuese un padre de familia por eso le digo primero hay que evaluar al público y después ya bueno empezamos a evaluar los miedos de ese público objetivo como bien dice Keder la podría ser el miedo la inseguridad ¿no? de repente lo que va a preguntar ¿no? oye pero tiene caseta de vigilancia ¿va a ser cerrado? ¿va a ser abierto? de repente también si le van a dar áreas áreas comunes áreas o los parques que se yo ¿no? ¿qué otros miedos tiene de repente un padre de familia? lo otro de repente si es un padre que tiene hijos en etapa escolar de repente que esté muy si lo está buscando como una primera vivienda de repente su miedo es que esté lejos al colegio que esté lejos a los mercados que esté lejos digamos a zonas donde pueda tener todo a la mano de alguna manera ¿no? entonces de repente también uno de los miedos podría ser que esté demasiado lejos ¿no? y a mí me ha pasado muchas veces que me dicen uy pero tu proyecto queda hasta allá para llegar para tomar carro para salir entonces también la distancia o la lejanía es uno de sus miedos también ¿no? vamos a poner aquí ¿no? la distancia puede ser también eso es uno de sus miedos entonces ¿qué decirle en ese momento? pues ¿no? este es en el caso de que si lo que estás vendiendo es una primera vivienda pero si hablamos de casas de campo ¿no? que son segunda vivienda entonces ya el miedo no es eso al contrario pues ¿no? es una lo vendemos como un atributo pues ¿no? decirle mira vas a salir de la ciudad de Magulla qué sé yo pues ¿no? entonces eso más que un miedo para las personas es una es una es un beneficio pues ¿no? es un beneficio porque ya van a salir de lo común pero de nuevo por ejemplo si es padre de familia si es si es una primera vivienda hay que tener en cuenta todo ello para que pueda para que se le pueda llevar un mensaje bastante específico ¿no? ¿qué otros miedos puede encontrar de repente un padre de familia ¿no? ya hablamos de la inseguridad la distancia de repente que no encuentre cosas cercanas a la mano ¿qué otros miedos puede tener un padre de familia? también puede ser de repente que como le digo que no tenga de repente parques hay proyectos inmobiliarios que de repente no le dan un parque y dice oye pero ahí no voy a tener donde divertirme pero aquí podemos poner ¿no? de repente áreas de recreación ¿no? que no tenga áreas de recreación quizás ¿no? vamos a poner aquí recreación otro de los miedos ¿no? ahí está porque me dice que cumpla con los servicios claro que algo importante que han dicho acá de repente que incumpla ¿no? que incumplan que incumplan con los servicios con lo que ofrecen ¿no? con lo que ofrecen con lo que ofrecen lo otro que que también es importante es saber también si le van a entregar toda la documentación ¿no? ahora y si se dirigen a inversionistas ¿cuál sería también el miedo a los inversionistas? ¿no? bueno ser estafado y la desconfianza bueno es es un miedo general ¿no? pero si fueran inversionistas posiblemente su miedo sea que que no tenga la rentabilidad esperada ¿no? de repente que no tenga la rentabilidad esperada uno a ver poca rentabilidad quizás ahora va a depender también el tipo de inversionista cuando dije si es un inversionista ya que tiene experiencia un inversionista con experiencia lo que busca básicamente es el tema de la rentabilidad ¿no? porque el tema de la seguridad legal ya lo maneja la perfección simplemente te pide la documentación y si tú le brindas todo lo correcto él no va a tener ningún miedo en invertir pero va a evaluar más la rentabilidad también si le genera una buena rentabilidad si es una buena oportunidad el proyecto que nosotros le vamos a ofrecer entonces definitivamente lo puede revisar ¿no? porque para el inversionista lo más importante es uno la confianza que se cumpla y lo otro es la rentabilidad ¿no? ahora aquí hay mucho como digo muchos atributos muchos atributos muchos criterios que uno puede encontrar que puede buscar ¿no? entonces aquí es importante que ustedes puedan darse un tiempo revisar toda esta información ver cuáles son los 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 miedos que puede tener la persona cuáles son los el dolor que le puede causar si en caso si en caso ven de repente que no no se va a cumplir con el proyecto ¿no? a ver ¿qué más? ¿qué más tiene aquí alguna un aporte que cumpla con los servicios están los micrófonos abiertos ahí pueden también comentarnos a ver los aquí lo voy leyendo lo voy escuchando aporte el aporte es importante que aquí puedan ustedes aprovechar porque estamos practicando al final al final vamos a vamos a hacer el speech voy a mostrarle un speech que yo he desarrollado con esta estructura que les estoy diciendo y que también ustedes lo pueden hacer aquí Miguel Ángel dice que se extiende el tiempo de inversión muy buena sí a veces suele pasar lo que dice acá bueno de repente el tiempo de inversión o el tiempo de entrega del proyecto suele pasar de que le damos fechas de entrega y que y que la fecha de entrega se extiende ¿no? dice que no mira que pasó esto sí prometí entregarte no sé pues en diciembre pero mira dame hasta junio hasta julio y entonces empiezan los miedos también del cliente donde dice oye si en diciembre no me lo has entregado me lo entregarás en julio ¿qué pasa si no me lo entregas en julio? yo les comento que a mí me ha pasado un caso ahora un último ¿no? donde me preguntaron ¿no? me dijeron oye ¿pero qué pasaría si no me lo entregas en la fecha que me indicas? obviamente le mencionamos que eso va a estar inscrito en contrato y todo pero igual hay mucha gente que tienen esa desconfianza ahora ¿cómo nosotros hacemos para poder hacerle saber de que sí realmente se lo vamos a entregar en la fecha que indicamos ¿no? entonces ahí hay que ganar ganar la confianza entonces vamos a poner acá de repente que lo que dice Miguel Ángel que el miedo a que se extienda o los tiempos de entrega vamos a poner ya los tiempos de entrega excelente y así y así van a salir muchos muchos miedos que la gente tiene lo que ustedes tienen que hacer justamente es poder revisar toda esa información revisar todos esos detalles para que así puedan tener una forma más correcta de poder llegar al público objetivo el otro criterio que hay que tener en cuenta es justamente como dice acá ¿quién eres tú y a qué te dedicas? y no hablo de que saques tu currículum y hables de todo lo que tú haces sino que de manera comercial seguramente muchos han escuchado hablar del speech elevator que es el speech en el elevador o en el ascensor que es poder presentarte lo que toma estar en el ascensor estamos hablando de un speech corto un speech de segundos presentarte decir yo soy o me llamo Miguel Ángel Inga y me dedico a ayudar a muchas personas o a muchos inversionistas o a muchos padres de familia a poder encontrar una vivienda segura ¿me entiendes? entonces la presentación que te vas a hacer también es importante es una presentación 100% comercial no vamos a hablar aquí de que no, yo me he capacitado con John Mauer me he capacitado con eso sino que decirle tú quién eres y qué solución le vas a brindar ya aquí vamos a poner por ejemplo ya que Miguel Ángel ha respondido al final vamos a poner acá ¿no? por ejemplo mi nombre es Miguel Ángel y me dedico a ayudar a muchas familias a encontrar una vivienda segura ¿no? una vivienda segura y no puede ser una vivienda segura y este y con vamos a poner acá y con segura y y rentable puede ser ¿no? y económica bueno la idea aquí es que ustedes puedan tener una presentación rápida que sea una o uno o dos segundos de la presentación y que no sea muy amplio ¿no? que no sea muy amplio esa es la idea que ustedes se puedan presentar para que ya cuando lancen el speech cuando lancen la presentación así ustedes puedan tener más claro o ellos puedan tener más claro quién eres y qué solución le vas a brindar y puedan eso también enganchar con las personas ¿ya? bueno aquí es más más rápido más práctico aquí ya cada uno se encarga de poner cuál es su cuál es la solución que va a brindar a qué se dedica como le digo la idea es poder hacer algo bastante bastante corto y como cuarto criterio es qué solución le vas a brindar a tu público objetivo en qué le vas a ayudar cuando ingreses a la presentación qué información le vas a dar para que al margen de que te compre o no te compre qué solución le vas a decir que tú le puedes dar ¿no? de repente vas a decir su miedo su miedo es de repente ¿no? como vimos acá si su miedo es de repente ser estafado ¿qué solución le vas a brindar para que tú puedas aniquilar ese miedo? para que puedas aniquilar esa objeción y aquí es donde tú tienes que empezar a desarrollar frases palabras que permitan que las personas puedan entender que tú vas a poder o que tú eres la persona que le va a poder dar esa confianza de poder este justamente romperle ese miedo ¿no? si su miedo es ser estafado acá puedes hablar de la seguridad jurídica ¿no? la seguridad legal te voy a ayudar te voy a ayudar a encontrar ¿no? o te ayudo a ver te voy a ayudar a encontrar una propiedad con toda la seguridad legal que estás buscando ¿no? ¿no? y algo así y así cada miedo que vayas encontrando por ejemplo aquí por ejemplo acá si su miedo es que no tenga área de recreación decirle ¿no? un proyecto familiar te voy a te voy a dar no sé eso es la cama pero si su miedo es que no tenga recreación lugares recreativos puedes decirle te voy a mostrar un proyecto inmobiliario con lugares recreativos para que tú y tu familia y tus hijos puede ser si tiene hijos ¿no? y tus hijos disfruten ¿no? y así de repente si su miedo es la inseguridad hablarle también ¿no? ¿qué solución le vamos a brindar? también igual te voy a mostrar un proyecto inmobiliario ¿no? 100% seguro puedes ponerle o puedes ponerle términos similares ¿no? 100% seguro con caseta de vigilancia y con caseta de vigilancia las 24 horas puede ser las 24 horas entonces aquí es donde empiezas tú a poder decirle cuál es la solución que le vas a brindar o qué solución le va a brindar el proyecto inmobiliario que tú tienes y así tú puedas o puedas conectar rápidamente y con esto tú puedes también ya segmentar de manera inmediata ya solamente con el contenido como les dije aquí lo que se busca es que se pueda segmentar con el contenido para que no puedan para que no tengan que estar buscando segmentación detallada en la en la digamos en los criterios que tiene el Facebook sino que los segmenten con el contenido aquí básicamente lo que van a hacer es una es una publicidad abierta porque muchos muchos este lo que tienen justamente las carencias o los miedos también que tienen es no saber cómo segmentar de manera detallada hoy por hoy como les dije al inicio ya la segmentación detallada en redes sociales ya nos está utilizando ya se está empezando a descartar porque lo que está funcionando más es la segmentación por contenido así es que ya si es que ya lo están haciendo felicidades a lo que están haciendo y si no los animo que puedan ya a evitar la segmentación detallada y empiecen a hacer segmentación por contenido y como les dije la idea de este de estos video anuncios es que lo hagan ustedes y que aparezcan ustedes hablando frente a cámara no se trata de hacer un video institucional ese es aparte aparte de los videos institucionales porque también funcionan algunos pero la idea es que aquí ustedes puedan aplicarlo entonces me gustaría saber me gustaría saber si alguno de ustedes ha escrito algo a ver quién ha hecho algo para poder para poner para poner en práctica esto de acá ya entonces dicho esto por ejemplo aquí podemos hablar no atención padres de familia aquí aquí cambiamos ya algunos términos no atención padres de familia si estás buscando un lugar seguro y cómodo para la si estás buscando un lugar seguro en donde vivir junto a tu familia y a tus hijos tengo un tengo algo especial para ti y aquí nos presentamos hola soy mi nombre es Manuel Poema y desde hace algún tiempo vengo ayudando a muchos padres de familia a que puedan encontrar un lugar seguro y te quiero invitar a un tour virtual en donde te voy a te voy a mostrar un proyecto inmobiliario con 100% seguro donde vamos a tener casete de vigilancia las 24 horas y así tú puedas vivir tranquilo junto a tu familia registrate ahora y únete a la presentación entonces así pueden desarrollar un espíritu quiero saber si alguno de ustedes tiene algo preparado ha tomado nota para que ponga aquí en práctica lo que vamos a hacer a ver empiezan con esta palabra atención donde dice pero ponen en el público objetivo aquí si quieres os pueden poner aquí si estás buscando un proyecto inmobiliario 100% seguro o con lugares recreativos como hemos dicho acá como hemos dicho acá podemos poner atención padres de familia si estás buscando un proyecto inmobiliario lo pusimos acá si estás buscando un proyecto inmobiliario que tenga zonas recreativas para que puedas disfrutar con tu familia quiero contarte que tengo algo especial para ti mi nombre es Miguel Ángel Inga y vengo ayudando a muchos padres de familia a que puedan encontrar un lugar 100% seguro te quiero invitar a una presentación o un tour virtual en vivo donde te voy a explicar o te voy a contar de mi proyecto inmobiliario donde tenemos caseta de vigilancia las 24 horas y así tú puedes vivir tranquilo sin ningún problema registrador y unete la presentación a ver quién tiene ya un speech hecho quién tiene aquí lo único que vamos a hacer aquí es reemplazar ya reemplazar en este caso donde dice público objetivo o el PO vamos a reemplazar por el público objetivo que hayas elegido puede ser padre de familia de repente si son jóvenes parejas jóvenes como quien menciona de repente se puede hablar de si eres un aquí podemos decir si si tienes 20 años y estás pensando ya vivir con tu pareja puede ser ¿no? puede ser algo así no si eres si estás pensando ya vivir con tu pareja ¿no? y se dice si estás pensando porque de alguna manera eso va relacionado con los jóvenes de alguna forma en médicos ¿no? también se puede decir si eres una si eres si eres una un estudiante o si te dedicas a la medicina o atención doctores puede ser atención doctores si estás buscando vivir cerca a un hospital para poder tener tu trabajo a un minuto quiero contarte que tengo algo especial para ti se lo puede decir comerciantes también ¿no? de repente alguien que viva cerca de un mercado ¿no? atención comerciantes si estás buscando un proyecto si estás buscando vivir cerca a un proyecto comercial o a un mercado mayorista quiero comentarte que tengo un proyecto bastante cerca al mercado tal ¿no? un mercado tal mercado no sé pues mercado de puente piedra mercado el mercado que fuese ¿no? como digo puede ser atención comerciantes atención comerciantes si estás buscando vivir cerca a un mercado mayorista te comento que tengo un proyecto inmobiliario muy cerca al mercado Guamantana si quieres conocer más de nuestro proyecto únete a la presentación virtual bueno con inversionistas igual ¿no? atención inversionistas si si estás si estás si estás pensando invertir en bienes raíces y no tienes claro dónde hacerlo y tienes miedo a ser estafado también pueden poner eso quiero comentarte que tengo tengo algo especial para ti quiero tengo un proyecto en lanzamiento si lo puedes decir ya pero me gustaría saber si alguien tiene ya algo desarrollado han hecho han hecho esta parte de los cuatro de los cuatro puntos a ver ¿quién lo tiene? a ver ¿quién está por ahí? Renzo Salas Eder López Miguel ¿qué más está? Ale García Edison me parece que Edison ya tiene algo listo ¿verdad Edison? ¿no? has tomado notas seguramente y más a ver está Gabriela si no lo tienen quiero comentarles que aquí yo he desarrollado unos ejemplos de speech ahí está Marilú buenísimo Marilú dice atención pareja recién casadas ahí está buenísimo atención parejas recién casadas si aún no sabes dónde vivir y estás buscando un hogar acogedor frente al Mercado Santa Rosa soy Marilú y vengo tengo un proyecto que va a solucionar todas tus dudas y ya está muy bueno ahí tienes que aumentarle algunos detallitos pero si está muy bueno Marilú te felicito una guerrera una valiente que ha lanzado ya su speech pero está bueno atención pareja recién casadas ya si aún no sabes dónde vivir y estás buscando un hogar acogedor frente al Mercado Santa Rosa guía frente al Mercado Santa Rosa hay una cosita que se puede mejorar escríbeme al interno Marilú y te ayudo con el speech ya para poder ayudarte con el speech pero aquí puedes poner de repente atención pareja recién casadas si aún no sabes dónde vivir y estás buscando un hogar acogedor yo lo dejaría hasta acogedor ya frente al Mercado Santa Rosa lo pondría en otro lado ya déjalo hasta acogedor y dice atención pareja recién casadas si aún no sabes dónde vivir y estás buscando un hogar acogedor y ahí te presentas quiero contarte quiero contarte que tengo algo especial para ti soy Marilú y pero preséntate más preséntate porque soy Marilú y vengo ayudando vengo ayudando a muchos recién casados algo así vengo ayudando a varios recién casados a encontrar un lugar seguro un lugar donde pueden vivir y ahí los invitas y quiero invitarte a una presentación quiero invitarte a una presentación donde te voy a mostrar un proyecto inmobiliario cerca al Mercado Santa Rosa ahí puedes mencionar ahora el tema es que Mercado Santa Rosa hay por varios lugares me parece hay varios mercados que se llaman así tendrías que definir el distrito podría mencionar pero en todo caso esto no lo mencionas Marilú ya esto lo hablas en tu Zoom en tu Zoom ya le mencionas que está en el Mercado Santa Rosa dependiendo del distrito en todo caso menciona el distrito más que el mercado y ya en el Zoom mencionas el mercado podría decirlo así y tengo un proyecto inmobiliario ubicado en el distrito de Ventanilla cosa que también hay segmenta la persona que van a decir ah ya está en Ventanilla está en Ventanilla eso también es importante que lo vea qué bueno que lo has escrito lo que has escrito porque también dentro del speech que van a desarrollar pueden hablar del distrito porque cuando mencionan el distrito también segmentan por distrito porque imagínate que tienes un proyecto en Ventanilla y pones ahí y digamos pones tu segmentación abierta y llega gente que vive en Lurín que vive en Pucuzana y de repente van a decir oye no pero yo llego a Pucuzana imposible que llegue hasta allá pues no no voy a llegar hasta Ventanilla entonces sí es importante que de repente puedan poner el distrito ya puedan poner el distrito porque eso también ayuda a que la gente sepa hasta dónde va a tener que moverse si fuera el caso y los que están cerca a la zona van a poder verlo como una gran oportunidad y los que están lejos evaluarán evaluarán si están dispuestos a moverse hasta allá si no ya van a haber otras opciones entonces ahí te evitas o empiezas a solamente empiezas a filtrar de alguna manera por esa razón es que se dice que hoy por hoy en el contenido puedes filtrar mejor en la segmentación detallada a ver aquí Marilu ha modificado su espíritu no no esto sí disculpe todavía no lo terminé no sé qué pasó se me fue el dedo lo bustó ya lo mataste lo voy a leer igual no te preocupes tranquila no te preocupes vamos a leerlo a ver dice atención pareja recién casada ya si aún no sabes dónde vivir y estás buscando un hogar acogedor ya déjame decirte que hoy estás con la persona correcta ya sí a ver déjame decirte que hoy estás con la persona correcta que te va a presentar un proyecto inmobiliario ubicado en ventanilla donde estoy ya a ver no le ponga demasiado ya es mucho pero está bien está bien guíate justamente aquí estoy mostrando un speech que he desarrollado ya por ejemplo esto es para inversionista un speech para inversionista ¿qué le puede decir un inversionista? ahora esto es un ejemplo la idea es que ustedes también puedan desarrollar su propio speech en base a los textos o a la información que van a captar en los criterios que hemos mencionado ya estos cuatro criterios es muy importante que ustedes lo puedan evaluar lo puedan revisar para eso hay como digo todo nace del estudio de su proyecto del estudio del público a quien le van a dirigir la publicidad del anuncio pero aquí tengo un speech que he desarrollado donde menciona atención inversionistas si estás buscando invertir en terrenos y no sabes cómo hacerlo y además tienes miedo a ser estafado si se dan cuenta aquí menciono inversionistas hablo de invertir y justamente el miedo que no sabe no sabe cómo hacerlo y además tiene miedo a ser estafado aquí menciono su miedo como bien dijimos acá mencionamos el miedo el dolor cuál es su dolor y aquí le digo bueno quiero contarte que tengo algo especial para ti y aquí me presento hola mi nombre es Manuel Poema asesor inmobiliario y vengo ayudando a muchos inversionistas se dan cuenta aquí de nuevo menciono la palabra inversionistas porque si me dirijo a inversionistas tengo que hablarle al inversionista entonces y vengo ayudando a muchos inversionistas a invertir justamente aquí hablo de invertir también de manera segura y justamente aquí digo que vengo ayudando a invertir de manera segura porque quiero derribar este miedo el miedo a ser estafado quiero derribarlo entonces y aquí digo vengo ayudando porque quiero derribar el miedo al no saber hacerlo como no sabe hacerlo qué va a pasar yo le voy a ayudar vengo ayudando a muchos inversionistas a invertir de manera segura en terrenos en pre-venta y aquí le menciono que son terrenos en pre-venta también y aquí le invito ya te quiero invitar a una presentación virtual en donde te voy a explicar cómo identificar y aquí está la solución la solución que le voy a dar a que él o ella identifique cómo identificar un terreno con alta rentabilidad porque es inversionista y al final y al final le digo regístrate ahora ya entonces la idea es no tu speech Marilú quítale un poco de hasta acogedor está bien donde dice déjame decirte que hoy estás con la persona correcta que te va a ya ahí me parece que es mucho ya que sea más corto preséntate di tu nombre soy Marilú o me llamo Marilú Marilú Cabanillas y soy asesor inmobiliaria y vengo ayudando a muchos a muchos recién casados puedes mencionar y vengo ayudando a muchas parejas y vengo ayudando a muchas parejas a que puedan encontrar un lugar acogedor ya un lugar acogedor y en buena ubicación y te quiero invitar a una presentación virtual y ahí es donde le explica te quiero invitar a una presentación virtual donde te voy a explicar cómo cómo encontrar el lugar perfecto para ti y tu pareja algo así ya excelente excelente a darle a darle con todo después aquí Karina Rosales dice hola mi nombre es Karina Rosales asesor inmobiliario de Remax y vengo ayudando a muchas familias a conseguir el hogar ideal buenísimo Karina pero agrégale la parte ¿a quién le vas a hablar? ¿a quién le estás hablando? ¿a quién le estás hablando? familia dice vengo ayudando muchas familias excelente entonces inicia con el ¿no? atención padre de familia o si eres padre de familia ¿no? si eres padre de familia y estás buscando un lugar seguro un lugar con esparcimiento con recreo con algún recreo o con un parque grande puedes también justamente tengo aquí otro speech que voy a mostrarles que también es para padres de familia y como bien dijimos ¿no? los padres de familia que buscan digamos que sea un lugar seguro o sea ¿cuál es su miedo? la inseguridad ¿no? entonces aquí vamos a decir por ejemplo atención padre de familia si estás buscando vivir en un lugar seguro y tranquilo en donde tu familia se pueda sentir bien entonces igual ¿no? aquí menciona los padres de familia le hablo de seguridad de tranquilidad y le hablo también de que su familia pueda sentirse bien ¿no? igual quiero contarte que tengo algo especial para ti me presento también y aquí donde me presento si se dan cuenta también cambio el speech ¿no? donde dice hola mi nombre es Manuel Poema asesor inmobiliario y vengo ayudando a muchos padres de familia a diferencia del speech anterior donde dije y vengo ayudando a muchos inversionistas entonces en este speech que le digo vengo ayudando a muchos padres de familia a encontrar el lugar perfecto para que vivan tranquilos ¿me entienden? por esa razón es importante saber a quién le vamos a hablar porque yo no puedo decirle a un padre de familia ¿no? que ve que estoy ayudando a muchos inversionistas y no puedo decirle a un inversionista que vengo ayudando a muchos padres de familia porque no va a conectar el inversionista podría ser padre de familia pero si está buscando invertir su mente está en otra cosa entonces no va a conectar si le habla de padre de familia si le habla de hijos si le habla de de repente de de la pareja ¿no? porque porque de repente no su foco su mente no está en eso está buscando invertir está viendo rentabilidad ganancia tiempos entonces por eso es importante saber a quién le vamos a hablar y aquí de nuevo ¿no? donde dice y te quiero invitar a una presentación virtual en donde te voy a contar los beneficios y bondades de nuestro condominio cerrado y exclusivo entonces ¿qué le quiero decir acá? que al buscar seguridad y tranquilidad yo le voy a dar le voy a proponer un condominio cerrado y exclusivo entonces por esa razón es importante que ustedes puedan de nuevo ¿no? evaluar estos cuatro criterios con estos cuatro criterios ustedes pueden desarrollar speech ganadores speech que van van a poder llegar al público real ¿no? por ejemplo aquí Eni Kulki nos dice buenas noches ¿cómo sería a pesar de que era tu speech es una pregunta dice buenas noches ¿cómo sería un speech para una compra antes de remates al llegar a contactar al propietario ¿cuál serían las palabras que se pueden usar para generar confianza y expresar nuestra intención compra de su propiedad asesoría gracias ya mira lo que pasa es que para empezar el tema de las compras antes de remate o sea tu cliente no lo sabe lo que tú le vas a vender es una propiedad no le vas a vender una o sea la compra antes de remate lo sabes tú nada más nada más la compra antes de remate lo vas a ver tú nada más ahí lo que le vas a ofrecer es una propiedad ahora ¿qué tiene que ver igual como dije al inicio evalúa tu propiedad o sea tu propiedad cuántas habitaciones tiene tiene dos habitaciones cuál es su metraje la ubicación qué tiene al frente tiene un parque está en un segundo piso un tercer piso está en un primer piso es lo que o sea evalúa tu producto tu servicio al margen que sea compra de remate antes de remate remodelación lo que fuese esas son técnicas que la maneja uno ya internamente no tienes que decirle al cliente que le estás vendiendo un proyecto comprado antes de remate no tiene por qué saber necesariamente al menos que tú quieras que lo sepa pero evalúa tu producto tu producto tiene que conocer primero bien tu producto de nuevo dónde está ubicado es una casa es un departamento cuántas habitaciones tiene para qué tipo de público es si de repente es un padre tiene que ser una familia con dos hijos con tres hijos con mascota de repente si tiene espacio para mascota también entonces puedes también hablarle a la gente que le gustan las mascotas hoy por hoy el público que ama las mascotas está creciendo un montón y están buscando los que tienen mascotas están buscando espacios donde puedan tener a su mascota entonces también puedes ver eso el negocio de las mascotas se está volviendo un negocio muy muy lucrativo está creciendo a pasos agigantados así es que también pueden evaluar ello como te digo yo te recomiendo que evalúes tu producto bien hagas tu estudio de mercado una vez que tengas claro tu producto a quién se lo puedes ofrecer empieza de nuevo con la estrategia ¿no? si ya detectas a tu público objetivo ya sabes a quién le vas a hablar empiezas a reconocer sus miedos o sea ¿por qué? o sea ¿por qué si de repente no sé pues tu tu producto está en el callao la gente tiene miedo al callao ¿no? entonces tienes que ver este ¿no? disculpando de repente si por ahí hay gente del callao perdóneme pero la verdad hay todo un estigma hay paradigmas ¿no? de que el callao es peligroso pero yo sé que no es así todo lugar ¿no? pero igual hay gente que dice uy vivir en el callao o vivir en la victoria o vivir en tal lugar en tal sitio entonces también evalúe ello cuáles son sus miedos ¿no? qué quiere encontrar ¿no? qué quiere encontrar entonces más allá de que sea compras antes de remate o cualquier técnica que utilices es enfocarte en tu producto y en tu público objetivo y ya con eso empiezas a desarrollar tu speech ya en todo caso escribe por interno y evaluamos todo ello para ayudarte a ver aquí nos dice Vilma Hermosa buenísimo Vilma dice atención padre de familia si estás buscando una casa de campo que cuente con toda la seguridad que tu familia se merece ahora soy Vilma Hermosa emisionista agente inmobiliario ya pero no está bien enfócate más cuando te presentes enfócate más en la solución que le puedes dar ¿no? por ejemplo ahí puedes poner ¿no? hola soy Vilma Hermosa agente inmobiliario y vengo ayudando a muchos padres de familia porque veo que dedicas a los padres de familia ¿no? y vengo ayudando a muchos padres de familia a encontrar una casa de campo segura y con una muy buena ubicación puede ser ¿no? y ello y de ahí ya de nuevo ¿no? pues digo guíate en todo caso de este speech si quieren hagan capturas copiar pegar como guste si desean les paso el speech a todos no hay ningún problema les paso el pdf ya me escriben al interno para ver si desean el pdf se los paso o se los paso ahí al grupo al grupo de SACI ya para que lo tengan ahí como referencia pero la idea es que puedan que puedan ustedes mismos también desarrollar su speech tengan en cuenta ya que esta estructura es una guía en el camino ustedes van a empezar a crear sus propias estructuras es más ya la estructura ustedes le van a dar vuelta a la estructura cambian el speech pueden empezar con una cosa primero van cambiando van mutando la estructura esto no es una regla es una guía nada más pero para empezar ayuda bastante digo porque a mí me ha ayudado un montón para iniciar a desarrollar mi speech hoy por hoy ya puedo fluir un poco más puedo inventar ciertos parámetros ciertas ciertas estructuras pero como les digo los que todavía no se han animado a hacer su video y tienen ganas esta estructura les va a ayudar un montón ya en el camino van a poder ustedes crear sus propias metodologías aquí que lo dice Vilma ah ya excelente si guíate como digo Vilma de este speech de padres de familia guíate de ello cámbialo con ya con el producto que tú tienes casas de campo puedes poner porque me casa de campo guiándonos de este speech puede ser algo así atención padres de familia si estás buscando una casa de campo que sea amplia porque normalmente las casas de campo buscan que sea amplias porque hay casos hay casos de que venden terrenos de 120 140 metros cuadrados la venden como casas de campo simplemente porque está en el campo ¿no? entonces pero cuando se habla de casa de campo estamos hablando de casas o terrenos que están por encima de los 200 metros cuadrados ¿no? menores a 200 metros cuadrados normalmente no lo ven como casa de campo ¿no? podrías utilizar ahí otro speech ¿no? de repente como una segunda vivienda una casa de descanso más que casa de campo una casa de descanso puede ser una casa más pequeña ¿no? de 120 140 porque es una casa de descanso ¿no? porque casas de campo como tal es a partir de 200 porque es más grande porque justamente tienes campo bueno como mencionas ¿ya? entonces también eso por eso digo evalúen su producto evalúen bien su producto no todos no todas las casas de campo mejor dicho no todas las casas que están o no todos los terrenos que están en el campo son casas de campo ¿no? no todas no todas así es que eso evalúen todo va a depender también del metraje ¿no? así es que eso eso ténganlo en cuenta también entonces como te dije ¿no? enfocar a la casa de campo puedes poner algo como esto ¿no? atención padres de familia si estás buscando vivir o estás buscando disfrutar de una casa de campo si estás ¿no? donde puedas vivir o donde puedas vivir tranquilo con tu familia no sé si vivir ¿no? porque vivir en una casa de campo normalmente no viven en una casa de campo por eso digo utilicen bien los términos ¿ya? puede ser si estás buscando disfrutar de tu casa de campo y pasar momentos agradables puede ser ¿no? y pasar momentos agradables ¿no? con tu familia ¿no? con tu familia y ahí de nuevo quiero contarte que tengo una especial para ti te presentas y de nuevo ¿no? y vengo ayudando a muchos padres de familia a encontrar el lugar perfecto para que para que disfruten ¿no? o el lugar perfecto para que puedan disfrutar con su familia como digo no le pongan el término si en casa de campo no le pongan el término vivir yo no recomiendo que sea vivir porque usualmente en casa de campo no es para vivir ¿no? no lo utilizan para vivir salvo que alguno quiere vivir ahí pero normalmente no es para vivir entonces por eso de nuevo les repito traten de utilizar bien los términos y ahí ya pues ¿no? y te quiero invitar a la presentación virtual o esto esta parte del speech es para la presentación es por Zoom que normalmente se hace ¿no? pero si ustedes quieren invitarlo directamente al 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 proyecto o una caseta de venta pónganlo ahí también ¿no? y te quiero invitar a que conozcan a nuestra caseta de venta o a que conozcan a nuestra oficina dependiendo como usted lo quiera manejar ¿no? este speech está hecho para para el Zoom pero pueden ustedes cambiarle darle vuelta a todo el speech ya a ver hasta aquí alguna duda una consulta quiero mostrarles un ejemplo que yo tengo de de video que hice con ese speech quiero saber si se logra ver un segundo un segundo está cargando el video atención ya listo vamos a voy a voy a mostrarlo aquí está para que vean que yo he utilizado el speech o sea no no es que no es que yo lo digo y no lo hago así que yo he utilizado este speech es más para ayudarme ya en la publicación en el video para poder darle fuerza al al mensaje lo he puesto a manera de esto le llaman video donas o video sandwich donde la parte de arriba pues pongo el miedo tienes miedo a invertir en terrenos y abajo voy poniendo ya alguna cosa no registra del zoom y todo pero vamos a ver el video completo para que vean que yo lo pongo lo he puesto en práctica también atención quieres invertir en terreno y no sabes cómo hacerlo y seguramente tienes miedo a hacer una mala inversión pues te tengo muy buenas noticias mi nombre es Manuel Poema soy asesor inmobiliario y desde hace algún tiempo brindo asesoría para hacer buenas inversiones en terrenos y es por esa razón que el día de hoy te quiero invitar a una presentación virtual totalmente gratuita solo para 100 personas en donde voy a contarte las tres claves importantes que debes tomar en cuenta al momento de hacer una inversión en terrenos para participar dale click al enlace que voy a poner debajo del video y así tú puedas ser parte de esta presentación de Zoom recuerda es gratuito así es que te espero en la sala ya como pueden ver aquí en el video me he enfocado a inversionistas pues no y arriba justamente le he puesto la palabra invertir en terrenos para todo aquel que quiera justamente invertir en terrenos y aquí si se dan cuenta también he puesto oportunidad de inversión terrenos en Guaral este es un proyecto que yo estaba viendo en Guaral creo que todos saben o algunos saben que yo estaba vendiendo proyectos en Guaral y es más no pongo atrás mi planito mi plano y algunos gráficos en la parte de atrás yo lo he grabado en mi oficina o sea ni siquiera alguno dice no oye pero tengo que ir al terreno al proyecto si sería bueno también la verdad que sí yo recomiendo que hagan con el mismo speech pueden hacer varios videos una versión en oficina una versión en el terreno una versión de repente al aire libre para que vean cuál funciona mejor porque no siempre va a funcionar más de repente el que está en el terreno sino de repente el que está en un espacio cerrado también podría funcionar va a depender mucho de los elementos que tengas alrededor como digo aquí en mi caso puse el plano el plano del proyecto puse una pizarra donde voy viendo números o cosas que uno ve y dice oye que este pata se dedica a los negocios a inversiones que se yo entonces eso me permite porque también me dedico a inversionistas y refuerzo aquí abajo con terrenos en guaral como le dije al inicio también es importante o que lo mencionen o si no que lo pongan para que aquel que vea diga ah es en guaral me interesa o los que ven dicen ah no es guaral no quiero ir entonces vas descartando vas filtrando así y también por ejemplo acá condomín exclusivo hay algunos que dicen no yo no quiero condominio quiero algo más abierto o viceversa entonces también es importante que puedan poner ciertos detalles ciertas palabras ciertas frases que permitan filtrar a las personas y no te llegue un montón de personas que no no es tu público objetivo sino al contrario siempre te van a llegar hay que tener en cuenta que siempre te van a llegar curiosos ya a veces dicen oye como hago para poder filtrar mejor y que no me lleguen tanta gente que pregunta pregunta y no compra mira eso la única forma que lo puedes que puedes minimizar o sea no lo vas a poder evitar o sea puedes minimizarlo si justamente poniendo las digamos las frases o los las palabras clave que te va a permitir de repente minimizar esa cantidad de curiosos pero curiosos siempre van a haber es más va a haber gente que es de otra inmobiliaria que te va a escribir y normal pues no porque nosotros también lo hacemos verdad o uno de ustedes no ha hecho que ha escrito tres inmobiliarios como dice el refrán aquel que esté libre de pecado que lance la primera piedra todos lo hacemos así es que si todos lo hacemos con otros por qué por qué creer que no lo van a hacer con nosotros así es que normal lo que uno tiene que hacer para que uno pueda tener resultados de ventas ya y este es otro tema ya pero para que uno pueda tener resultados de ventas lo que tiene que preocuparse es tener mayor cantidad de prospectos ya porque si si vas a tener pocos prospectos al mes posiblemente no tengas ventas o tengas pocas ventas la única manera de que tengas mayor cantidad de ventas al mes es teniendo mayor cantidad de prospectos entonces la ventaja que el marketing es que el marketing digital te permite tener una gran cantidad de prospectos pero de que te van a llegar de todo te van a llegar posiblemente la única forma de poder filtrar mejor o minimizar la gente curiosa y todo ello es poniendo las frases correctas ¿no? invertir ¿no? porque aquí quiero que llegue un inversionista acá no me estoy dedicando a padres de familia si un padre de familia ve esto y no está en modo de inversión ni caso lo va a hacer ¿no? ahora si ve un inversionista dirá ah bacán yo quiero invertir ¿no? ahora ve terreno guaral sí pero no quiero invertir en guaral chao lo pasa no pregunto entonces todo eso ayuda todo eso ayuda así es que como les digo así como les estoy explicando yo lo aplico lo he venido aplicando muchas veces he tenido resultados con 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 varios de estos anuncios así es que por esa razón es que en base a esos resultados es que yo les estoy también dando esta esta información ¿ya? a ver dice Vilma hermosa ¿con qué frecuencia se puede prospectar? imagínate te preguntaría ¿con qué frecuencia quisieras tener ventas? Vilma una venta al mes una venta cada dos meses primero respóndete la pregunta de cuántas veces quisieras vender y ahí te sale la respuesta de cuánta con qué frecuencia deberías prospectar pero para responderte ya directamente la prospección es siempre Vilma siempre siempre cada día todos los meses todos los días tienes que prospectar todos los días a cada rato es más en cada conversación que tengas con alguien también dile oye por ahí estás evaluando invertir estás evaluando comprate tu casa también háblale de tu propiedad o sea la prospección es diaria con todo lo que se te presente todo lo que se mueve es un prospecto así es que la prospección es siempre 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 Vilma no descanses en prospectar ya entonces hasta aquí tienen alguna duda alguna consulta o ya tienen su speed a ver aquí tienes speed para que lo lancen vivo e indirecto sin miedo al éxito o con miedo igual a darle con todo a ver a ver los leo los escucho nadie dejaré de proclastimar dice excelente Vilma de eso se trata a darle con todo la única forma de que puedas lograr tus objetivos es teniendo perseverancia y te lo digo yo que ando ahí muy perseverante muy perseverante los que ya los que saben los que me conocen saben que estoy en chimbote mira te comento a propósito de tu tema estoy en chimbote vea yo he dejado mi familia en Lima justamente con esa intención de poder hacer tener resultados tener resultados grandes y entonces que te quiero decir o sea sigue adelante Vilma haz todo lo necesario que tengas que hacer para que puedas lograr lo que tú quieres lograr así es que a darle con todo amiga hay que más que más no quiero hablar mucho porque cuando hablo de mi familia me pongo muy emocionante a ver que más alguna consulta alguna duda se entendió no se entendió de repente no han entendido nada a ver díganme con confianza sin miedo dice te tomamos la palabra dice ahí hay adelante Vilma pregunta ¿recomienda publicidad pagada? claro que sí amiga la publicidad pagada te va a ayudar a poder llegar a más gente pero algo importante también a propósito que toca este tema mira lo que lo que también te recomiendo el marketing digital es muy bueno ayuda un montón pero el marketing digital no lo es todo hacer anuncios pagados también es importante ayuda un montón pero yo te recomiendo que fortalezca y te recomiendo a todos que fortalezcan sus habilidades de ventas porque de nada te serviría hacer anuncios pagados hacer marketing digital prospectar si de repente tus habilidades de venta de cierres no están al nivel ¿me entiendes? preocúpate preocúpense todos en fortalecer sus habilidades de ventas ya porque porque es más podrías tener pocos prospectos pero si tu habilidad de ventas es bien alta ¿no? ponemos así si tu habilidad de ventas está por encima de tu habilidad de prospección así prospectes a 10 podrías cerrar a los 10 si quieres porque tu habilidad de ventas está muy alta pero si tu habilidad de ventas está muy baja y tu habilidad de prospección muy alta podrías tener miles de prospectos y no cerrarle a nadie ¿se entiende? entonces yo les recomiendo que su habilidad de ventas sea mucho mayor a su habilidad o la habilidad su habilidad de ventas sea muy alta el marketing digital es importante sí pero eso se puede delegar si lo desea preocúpese en ser expertos cerradores expertos en ventas porque eso va a ser le va a traer más resultados en realidad si de repente tú no eres experto en marketing digital no te preocupes delegalo asóciate con alguien busca alguien que lo sepa hacer no te preocupes en que tú tienes que aprenderlo o saberlo todo no busca alguien que sabe hacerlo y asóciate ofrécele un porcentaje de las ventas pero si tú vas a ser muy bueno vendiendo no tienes por qué preocupar es lo que yo les recomiendo le digo porque yo también o sea yo soy especialista en marketing digital conozco mucho el marketing digital pero mi foco principal ahorita es convertirme en un experto cerrador un experto en ventas porque eso es lo que al final va a llevar el dinero a tu casa es lo que al final va a llevar te va a permitir darle de comer a tu familia de poder tener dinero para ti de crear patrimonio o sea por más así seas el mejor marquetero del planeta pero si no sabes cerrar no vas a tener dinero así es que utilicen publicidad pagada publicidad orgánica lo que pudieran en tema de prospección pero enfóquense en ser expertos cerradores esa es la clave expertos en ventas en eso enfóquense es lo que yo les recomiendo así es que eso Vilma si tienes que hacer policía pagada hazlo hazlo no tengas no tengas miedo o con miedo y todo hazlo pero preocúpate en ser una experta cerradora una experta en ventas la educación es clave es importante así es que hay muchos mentores es más aquí en el grupo en el grupo SACI hay muchos mentores expertos en ventas está Renzo está por ahí Eder también me parece hay muchos muchos muchas personas que te pueden ver el tema de ventas así es que es más consulten el grupo chicos quienes saben técnica de ventas y empiecen a ayudarse en el equipo es más les comento que estamos justamente en el equipo SACI ya pronto se va a abrir ya está ahí les voy a dar la primicia pues ya dentro de poco se van a abrir un grupo para el tema de ventas justamente para fortalecer habilidades de ventas así es que ya muy pronto habrá noticia de ellos ya van a lanzarla en un tiempito ya pero en eso en eso preocupense amigos en ser expertos vendedores y justamente parte parte de 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 las técnicas de ventas son el speech utilizar las frases correctas para poder cerrar también ahí está dice Vilma dice excelente la venta es el éxito de la riqueza exacto 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 entonces de eso se trata alguna 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 consulta dudas algún miedo que tengan en todo caso todo bien qué les pareció en todo caso dígame qué les pareció les gustó no les gustó pero la verdad no me mientan no me mientan les gustó no les gustó que hay que mejorar también dígame si hay algo que mejorar con todo yo les escucho todos estamos para ayudarnos para poder mejorar siempre así es que adelante estoy abierto ahí si quieren utilizar los micrófonos están con el micrófono abierto para poder este conversar excelente gracias Ceder Vilma dice tu número para que puedas ayudarnos buenísimo puede ser claro que sí les dicto es el 923 ahí lo voy a escribir en el chat ya para que sea está 923 171 028 solo para contratos ya por favor claro sí buena aclaración ser un buen cerrador sí exacto hay que ser un buen cerrador preocúpense en eso en ser buenos cerradores ya imagínense imagínate que puedas ser tú un buen cerrador así te llegue un prospecto si lo sabes cerrar venta hecha ¿no? venta hecha así es que de eso se trata entonces chicos yo estoy muy feliz la verdad me ha encantado poder darles la capacitación hoy día sé que hay cosas todavía por mejorar estoy en ese camino de siempre en mejora continua y como le dije mi meta es convertirme en un experto cerrador ya sé que ya habrá noticias de todos los cierres que se hagan así es que y hagan sus videos les recomiendo que esto este video que les digo que hagan es parte de la marca personal que ustedes tienen que trabajar también trabajen mucho su marca personal pongan el día a día a veces es importante también que pongan su día a día pero del tema inmobiliario que pongan en sus redes sociales así es que hagan ello para que puedan también tener este la confianza una de las claves también para que puedan generar confianza con sus prospectos con sus clientes es que ustedes tengan contenido en su red social contenido inmobiliario yo a mí eso también me ha permitido a mí tener también algunos cierres de ventas yo tengo clientes que me han dicho he revisado todo ya sé dónde vive ya he visto tu DMI conozco de ti mucho porque han revisado mi red social tengo clientes que me han agregado como amigo a mi perfil de Facebook han visto mis TikTok entonces todo eso ayuda ayuda también a poder tener los resultados así es que yo les recomiendo que hagan su marca personal así que buenísimo Karina Rosales dice gracias excelente capacitación gracias pero dígame la verdad después dice Karina Rosales dice importante tener mucha persistencia día a día exacto amiga Karina si supieras yo también aquí estoy persistente aquí en Chimbote ya les contarían ya va el momento de repente de hacer un conversatorio de contar también un poco los retos de un asesor inmobiliario porque a veces vemos y pensamos wow cómo le va bien que está por aquí por allá pero hay muchos retos para todos nosotros porque nosotros trabajamos a comisiones a diferencia de los que de repente cobran un sueldo nos trabajamos a comisiones estamos ahí persistente persistente así que hay que quedarle con todo por ahí lo veo Renzo Renzo ¿cómo estás? me parece que algo quieres decir te veo ahí con ganas de hablar adelante amigo Renzo no Manolito tranquilo gracias no igual interesante tu capacitación de todas maneras ahí tenemos algo pendiente por hacer y nada hasta que concluya y hasta que ocurra claro que sí allá vendrán noticias así que excelente bueno chicos entonces gracias de nuevo aquí dice Karina chicos trabajen en su crecimiento personal de esa manera lograrán todo lo que deseen así es Karina y con esa frase nos vamos lo repito chicos trabajen en su crecimiento personal de esa manera lograrán todo lo que deseen es la frase de Karina Rosales cerramos con eso lo voy a copiar y me lo voy a poner en mi red social gracias Karina por tu frase entonces chicos no te olvides de la foto ah listo cierto ya ves bien ahí está Katy para ayudarme siempre con con todo lo que se me olvida y entonces chicos vamos a prender las cámaras voy a voy a aquí dejar de compartir voy a hay que prender la cámara para poder cerrar ya la el día de hoy y nos vamos con la frase de Karina Rosales muy buena tu frase Karina ya vamos a tomar un pantallazo aquí con tu frase así es que prendan su cámara por favor todos 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 prendan su cámara a ver a ver a ver si no los que no prenden su cámara van a ser bañados no mentira mentira ya a ver a la voz de tres dos aquí más aquí más aquí más donde está Ronald Jean Pierre César Katy Reine Rosario Erlinda Donato Andrade Eni a ver ahí está Karina qué gusto Karina está Renzo Eder buenísima a ver ¿quién más? ¿quién más? ¿nadie más? ya voy a lanzar la foto ahora sí a la voz de tres vamos a ver vamos a acomodarnos a la voz de tres dos uno va vamos listo amigos qué gusto qué gusto poder estar el día de hoy acá gracias amigos nos estamos viendo un abrazo a todos se les quiere desde aquí de Chimbote me despido Manuel Poema para ustedes cualquier cosa me escriben al inbox ya saben gracias por eso conversamos por interno chau chau gracias cuídense mucho chau 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 chau